El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. ¿Por qué caen las ventas de vehículos en Ecuador? Las ventas del sector automotriz en Ecuador han experimentado una tendencia a la baja desde el segundo semestre del 2023, con una leve recuperación en marzo 2024 debido a que los consumidores adelantaron sus compras antes del aumento del IBE en abril. Durante el primer cuatrimestre del 2024 se vendieron 39.974 unidades, lo que representa 6.849 menos que en el mismo periodo 2023. Género Valdeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, atribuye esta caída a las complejas condiciones sociales y económicas del país, un año preelectoral con graves problemas de seguridad y la alta carga tributaria que incide en el precio final de un automotor. La AED estima una caída del 9% en las ventas del 2024 en comparación con 2023, al analizar el comportamiento del mercado ecuatoriano y la situación económica, política y de seguridad. La caída de las ventas se generaliza para todos los segmentos de vehículos y todos los rangos de precio, siendo el segmento de automóviles el que registra la mayor caída debido al cambio de preferencias entre los consumidores que se interesan más por los SUV. Sin embargo, las ventas de los vehículos comerciales son menos sensibles a la coyuntura económica y los cambios tributarios les afectan en menor medida. La caída en las ventas del sector automotriz en Ecuador se debe a una combinación de factores, incluyendo la inestabilidad económica y política, la alta carga tributaria y los cambios en las preferencias de los consumidores. Asimismo, esta asociación espera que el mercado se recupere en los próximos años, pero advierte que se necesitan medidas para aliviar la carga tributaria y mejorar la situación económica y de seguridad del país. Guía para elegir entre psicólogo, psiquiatra y psicoterapeuta en Quito La salud mental es clave para lograr un bienestar emocional, pero a menudo surge confusión sobre a dónde acudir por ayuda y las diferencias entre los profesionales que ofrecen servicios en esta rama. Si ya ha identificado un problema de salud mental y no está seguro de a quién acudir, esta guía ayudará a comprender los papeles de cada especialista y que considerar antes de programar una cita. Los psicólogos clínicos se especializan en evaluar, diagnosticar y tratar trastornos mentales y emocionales, pero no pueden prescribir medicinas. Los psiquiatras son médicos que pueden diagnosticar y tratar trastornos mentales, incluyendo la prescripción de medicamentos, y se enfocan en el aspecto biológico de los trastornos. Los psicoterapeutas abarcan a los profesionales que ofrecen terapia, incluyendo psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales clínicos que han recibido formación en terapia. Además, existen psicólogos industriales que se centran en mejorar la productividad y la calidad de vida laboral, y psicólogos educativos que trabajan en el ámbito educativo para apoyar el aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes. Si experimenta síntomas de un trastorno mental como ansiedad o depresión, un psicólogo clínico o psicoterapeuta puede ser un buen punto de partida para la terapia. Si sospechas que necesitas medicación o tienes un trastorno complejo, un psiquiatra podría ser la opción más adecuada. Antes de pedir una cita es importante identificar el problema, investigar profesionales con experiencia en tratar problemas similares a los tuyos, preparar preguntas y considerar la logística, incluyendo la ubicación, horarios disponibles y la posibilidad de sesiones de telemedicina. Así está Jonathan Narváez en el Giro de Italia 2024. Jonathan Narváez ha sido un protagonista destacado en el Giro de Italia 2024, que el 13 de mayo tiene su primer día de descanso. El lagarto volvió a destacarse el fin de semana cuando estuvo a escasos metros de conquistar otra etapa en la Corsa Rosa que lidera una autoridad eslovena, Tajed Pogacar. En etapa 9 del Giro de Italia, el 12 de mayo, Narváez estuvo cerca de ganar otra vez. Su estrategia al llegar escapando a la meta casi le resulta, pero le faltaron unos pocos metros para consolidar el triunfo. En un sprint bastante cerrado, el neerlandés Olaf Koff, del equipo Wismalis Bike, se impuso en la etapa 9, superando en los últimos metros al tricolor. Koff ganó con un tiempo de 4 horas 44 minutos 22 segundos. Con ese mismo registro, ingresó Narváez en el casillero 11. El líder de la carrera sigue siendo Pogacar, con un tiempo acumulado de 32 horas 59 minutos y 4 segundos. En la general, el lagarto Narváez se ubica en el casillero 25 a 20 horas 7 minutos de líder. También está el ecuatoriano Alexander Cepeda, del Education Easy Post, quien se ubica en el casillero 66, con una hora 3 minutos 38 segundos. La etapa 10 del Giro de Italia se cumplirá el 14 de mayo entre Pompei y Boca de la Selva, con un trayecto de 142 kilómetros. Narváez y Cepeda buscarán seguir destacándose en la competencia. Daniel Novoa se reunió con el Papa Francisco El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se reunió este lunes 13 de mayo del 2024 durante 30 minutos en el Vaticano con el Papa Francisco. Es la primera vez que Novoa se reúne con el Papa. El mandatario ecuatoriano le regaló una reproducción de la Virgen del Cisne, realizada por artesanos locales. Tras el encuentro entre ambos, se produjo el saludo de la delegación, de la que formaban parte la esposa de Novoa, Lavinia Balbonesi, así como la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la entrega de regalos. Francisco le entregó a Novoa una obra de bronce que representa una paloma que lleva una rama de olivo con la inscripción Sed Mensajeros de Paz. También le regaló varios documentos pontificios, el mensaje para la paz de este año, el libro sobre el Stato Orbis del 27 de marzo de 2020 y el volumen sobre el apartamento de la Audiencia Papal. Tras la entrevista con el Papa, la delegación ecuatoriana encabezada por Novoa se trasladó a la Secretaría de Estado para mantener una reunión con el secretario de Relaciones de los Estados, Paul Richard, y posteriormente realizar un recorrido por algunos lugares de la ciudad del Vaticano. El mandatario ecuatoriano también se reunirá con el presidente del Hospital Pedriátrico, Bambino Yesú, Tiziano Onesti, y con el presidente de Scholas Occurrens, José María Corral. Evita la filtración de datos personales de tu celular con estas configuraciones.